Muy buenas gente, sean bienvenidos a un top más para este canal y hoy toca un top de los mejores juegos de DC para Android. Recuerden que pueden votar por el siguiente top en la comunidad, pero para Helio deben estar suscritos, así que asegúrate de suscribirte y apoyarme dejando tu manita arriba. Por cierto, si eres fan de DC te dejaré un top de los mejores juegos de Batman, que son 10 juegos que no tienen comparación, y como hago en todos mis videos, quiero mandar un gran saludo, esta vez para Ramón Ortiz. Y bueno, vamos a ver qué comentario tan filosófico comentó. Dice, ¿Sabías que los hombres son menos propensos a quedar embarazados? Ahí tienen un gran dato, cracks. Recuerden que para tener la posibilidad de ser saludados, solo deben comentar alguna pendejada como hizo este man con el hashtag Jail Diego. Ahora sí, vamos con el primer juego de esta lista. Comenzamos este top con el juego Escuadrón Suicida, basado en la película del mismo nombre. Este juego es un shooter en primera persona donde podremos controlar a tres de los protagonistas de esta cinta, los cuales son Harley Quinn, Deadshot y Diablo. Cada uno de estos tiene diferentes habilidades, como por ejemplo Harley tiene el Bat, y en cambio Deadshot tiene sus icónicas metralladoras de brazo. Nosotros nos enfrentaremos a hordas de enemigos, ya saben, los de la película, sean lo que sean. El escenario irá rotando mientras avancemos. También aumentará la cantidad de monstruos que valían apareciendo. Este juego tenía potencial, pero fue malgastado, haciéndolo muy repetitivo lamentablemente. Pero para pasar el rato está bueno, y su peso es de tan solo 130 megabytes. Batman vs. Superman Basado en la película Batman vs. Superman, dirigida por Zack Snyder, que fue bastante amada por algunos y odiada por otros, este juego es un runner donde podremos elegir entre Batman o Superman, tendremos que ir corriendo por las calles de Gotham o Metropolis, dependiendo del personaje que elijamos. Es un runner sin fin, donde lo único que importa es romper nuestro propio récord. También podremos ir mejorando algunas habilidades usando los puntos que vayamos recogiendo. La verdad el juego tiene una calidad visual bastante buena. Hay momentos donde Batman podrá volar sobre los autos empapado la lluvia, la verdad esa parte se ve muy bien. Pero hay algo que me causó bastante gracia, y es que hace Superman corriendo por las calles de Metropolis cuando puede volar. La verdad que eso no tiene sentido, pero en general es un juego bastante entretenido, y su peso es de tan solo 70 megabytes, un juego de lo más simple y ligero. Batman VR En este puesto les tengo un juego de realidad virtual para dispositivos móviles. Cualquiera pensaría que este juego es bastante caca, pero si le dan una oportunidad verán que es un juego bastante bueno. Tiene unos gráficos muy decentes para hacer de realidad virtual. Nosotros podremos movernos con el gancho de Batman, participar en peleas y también usar varios artilugios como los Batarang. Obviamente necesitaremos los lentes para poder jugar este juego, y su peso es de casi 400 megabytes. En este puesto les tengo un clásico de la vieja escuela, llamado Las Aventuras de Batman y Robin. Un side-scrolling de alta calidad. Si te preguntas qué es un side-scrolling, es donde deberemos de vencer a todos los enemigos para poder avanzar. Este juego es un pico de calidad de los estándares de esa época, ya que cuenta con unos gráficos excelentes, digamos así, para su época. Y las animaciones de los personajes son muy fluidas, y por supuesto la agilidad de Batman era realmente impresionante. Un juego muy refinado para la época que salió, y su peso es de tan solo 1.2 megabytes. Obviamente te dejaré el emulador en la descripción, ejecutarlo es de lo más simple. Tan solo buscamos la ROM donde la descargamos, lo ejecutamos, y listo. Podremos disfrutar de un clásico en nuestro dispositivo móvil. En este puesto les tengo otro runner un poco más completo que el anterior, basado en la serie de televisión del mismo nombre. En este juego tendremos más de 150 niveles, donde nos enfrentaremos a diferentes villanos de DC, como Leg Luthor o el Joker. Sus gráficos no son los mejores, pero quedan bastante bien con el estilo de la serie. También contamos con un sistema de mejoras, donde podremos cambiar las monedas que recojamos en cada nivel. Un juego bastante entretenido que pesa 250 megabytes. Y como no puede faltar en estos top, les traigo un juego de Lego llamado Lego DC Mike D Micros. Un juego de coches bastante infantil, donde podremos participar en carreras utilizando a nuestro personaje favorito de DC. Nosotros deberemos atrapar al villano de turno para salvar la ciudad. También deberemos evadir los obstáculos y también podremos hacer acrobacias bien épicas. Algo bastante interesante de este juego es que también podremos ser los villanos, lo que le agrega un modo más de juego. Sus gráficos no son de lo mejor, pero eso no es tan importante, y su peso es de tan solo 70 megabytes. DC Legends Es un RPG por turno donde podremos enfrentarnos a Necron, quien es una encarnación de la muerte, que planea desatar la profecía de la noche más oscura, que destruirá todas las realidades del universo de DC. Nuestro trabajo será reunir un equipo de héroes civilianos para detener a este enemigo mega poderoso. El juego cuenta con 100 personajes para desbloquear y tiene unos gráficos excelentes. Eso sí, tendrás que invertirle muchas horas para desbloquear a tus personajes favoritos y su peso inicial es de tan solo 70 megabytes. En este puesto les tengo Injustice God Among Us, o Injusticia Dioses Entre Nosotros para los cuates. Este juego fue desarrollado por Netherreal Studios, ya saben de los creadores del Mortal Kombat para móviles, por eso el parecido. Lanzado en el lejano 2013 es un juego de pelea donde podremos utilizar tanto héroes como vilianos de DC. Su jugabilidad se basa en hacer tapping en la pantalla cuando querramos hacer ataques básicos, o para realizar los combos tendremos que deslizar el dedo de la pantalla. También contamos con ataques especiales que son activados a través de cartas, que podremos equipar antes del combate. Este juego fue uno de los pioneros en este estilo. Por si no conoces la historia te cuento, esto se desarrolla en un universo paralelo donde Superman se ha vuelto un dictador, ya que el Joker mató a Luis Lane y destruyó Metropolis. Vale, ya creo que se pasó de lanza este men. Pero no se preocupen que el bueno de Superman le dio su merecido, bueno, tal vez se pasó un poco. También lastimosamente este juego no cuenta la misma historia que el de la consola, sino que se desarrolla un poco antes de que los buenos héroes lleguen a esta dimensión. Pero si quieres saber un poco más de este universo te lo súper recomiendo. Por cierto, su peso es de 2.5 GB. DC Unchained Un MMO de vista aérea muy parecido al Marvel Future Fight. La principal diferencia entre estos juegos es su estilo gráfico, ya que Marvel optó por un estilo más realista. En cambio, DC tiene un estilo más tirado a los cómics. A mi parecer, tomaron la mejor elección. Sus gráficos, la verdad, me sorprendieron. Solo míralo es hermoso. Su diseño de personajes brilla por sí solo. Es de lo mejor que se ha visto en los últimos tiempos. Y es de esperar, ya que en esto estuvieron involucrados los mismos artistas que ilustraron los cómics y los escenarios son de lo mejor. En especial lo de Gotham. Esa atmósfera que han logrado realmente me encanta. La historia se cuenta a través de cómics muy bien ilustrados y está basado en los New 52. Ya saben, el reinicio con personajes más jóvenes. En este arco nosotros deberemos defender Air Prime de su destrucción. Los héroes y Villianos se unirán para poder sobrevivir a esta catástrofe. Ya que aquí, si la Tierra Prime es destruida, todo el multiverso también perecerá. Nosotros podremos armar equipo tanto con nuestros héroes favoritos como Batman o también Villianos como el Joker. Contamos con un total de 35 personajes divididos en algo que se llaman las familias que son, por ejemplo, la Batifamilia o la Wonder Woman Family. En estas se encuentran tantos héroes como Villianos. Además de los 35 personajes, también contamos con máscaras o skin para los más puristas. Estas cambiarán totalmente la apariencia de los personajes y por supuesto no puede faltar el modo PvP Online. Donde podremos realizar peleas entre nuestros héroes favoritos como Batman o Superman. Su peso inicial es de 70 MB y deberás descargar una actualización de casi 1 GB. Finalmente, en este puesto les traigo Injustice 2, la secuela del puesto número 3. En este caso, este juego es más fiel que el anterior ya que ahora sí cuenta con la misma historia que la versión de consola. Hasta tiene las mismas cinemáticas. También se han pulido algunos aspectos como la cámara que ahora es más parecida a la versión de consola y han cambiado el sistema de combate. Ahora también podremos movernos deslizando los dedos hacia atrás para esquivar ataques y hacia adelante cuando quieras atacar al enemigo. También se pueden realizar ataques bajos deslizando el dedo hacia la parte inferior y lo mejor es que también se puede saltar, obviamente, deslizando el dedo hacia arriba. El apartado gráfico es excelente y también agregaron más personajes que la anterior entrega como por ejemplo Dr. Fate o Black Canary. Por supuesto, también cuenta con un modo multijugador. La verdad, un juego de 10 que te súper recomiendo y su peso es de 1 GB, aunque te recomiendo tener 2 GB por las dudas. ¡Papárense para ser operados! Y bueno gente, llegamos al final de este top. Si te gustó, déjame tu buen like y no te olvides de suscribirte si eres nuevo ya que estoy subiendo videos muy activamente toda la semana. Me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.